Para todos los orillalas del Perú Bolivia, Colombia, México El Grupo Génesis Linda colegiala, dulce tu sonrisa Linda colegiala, esta tardecita En una esquinita, te estaré esperando Quiero acompañarte, hasta tu casita Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor Para la dulce sonrisa Para el Colegio Nacional Mixto Bruno Terneros, Guiaudio Linda colegiala, dulce tu sonrisa Linda colegiala, esta nochecita En una esquinita, quiero confesarte Todo lo que siento Mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor Chicas lindas Del fe y de alegría